Bueno, 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 chavales, bienvenidos a un video diferente en el canal Diferente principalmente porque estaré jugando modo solitario, como pueden ver ahí estoy buscando cola en modo solitario Y porque quiero hablar de un par de cositas, sobre todo acá sobre el juego y del canal Decidirme a modo solitario porque es... bueno, ahorita lo mencionaré La idea de este video inicialmente... déjenme ver nada más que se está grabando todo bien Sí, la idea de este video inicialmente era ver cómo quedó el Deku Porque recientemente lo actualizaron y traté de enseñarlos de manera distinta cuando son así poquitos los cambios, ¿verdad? Pero justamente el nuevo Concha de su Madre subió el video antes que yo Entonces dije, bueno, pues para qué lo subo, mejor traigo un gameplay con el Deku Tanque Pero enfocado en otro tema, chavales Y en esta ocasión, díganme si les gusta primero... primero quiero saber si este tipo de video les gusta Cuando lo acaben de ver pues comentan, ¿verdad? Pero en esta ocasión, chicos, quiero hablar sobre el modo de juego de una persona Porque creo yo que desaprovecharon, o hasta el momento han desaprovechado bastante Este modo de juego de una persona en My Hero Tarunbel No sé ustedes, pero yo recuerdo cuando recién lo anunciaron que iba a salir el 1 vs. 1 Este, bueno, el Battle Royale de 1 Me emocioné bastante porque, este, los Battle Royale de 1 como que tienden a ser más Más, más requiritosos, más Más de habilidad, más de etcétera, más del esto y más del otro, ¿no? Pero, este, curiosamente con My Hero Tarunbel no sucedió así Por cierto, tenemos la skin nueva, se la puse de color rosita Este, se la puse de color rosita porque, pues, me gusta, ¿verdad? Pero bueno, lo que les decía En My Hero Tarunbel justamente no fue así Y creo yo que todo fue debido... Bueno, no creo yo, evidentemente todo fue... Ay, perdóname, le pego el micrófono Todo esto es debido a que nunca metieron las clasificatorias de 1 vs. 1 A ver, yo sé que a lo mejor iba a estar medio raro el ranking en 1 vs. 1 Digo, en solos Pero la verdad es que yo creo que el My Hero Tarunbel en solos Hubiese brillado de una manera fenomenal La verdad, al ser un juego tan variante Con tantos personajes distintos Creo que le hubiera ido bastante bien al modo de solos Si hubieran sacado las ranked tan siquiera Pero, pues, bueno, tristemente no Mira, de verdad, desde que me conecté apenas van 6 personas Y no sé cuántos bots vayan a meter aquí al final Pero, pues, sí, tristemente desaprovecharon esa oportunidad O de momento creo que la han desaprovechado El modo en dúos, la verdad, pues, bueno X, pasa como que sin pena ni gloria Pero el modo solos, para mí, son muy importantes en los Battle Royale Entiendo que, por ejemplo, exista Apex Legends Que ese juego está muy enfocado en los esports Y que es increíble, así, en modo de tríos Y que, pues, casi no ocupa el solos Pero creo yo que a My Hero Terrumbe El solos le hubiera venido bastante chido Si bien hay personajes que no servirían para nada Como a lo mejor un Kirishima Que sería más complicado de utilizar O personajes así de corto alcance Creo yo que le daría un aire fresco Si llegan a meter Rankets en modo solitario O igual, miren, lo que me encantaría Es de que hubiera, por lo menos, una agenda competitiva oficial Pues, como saben, de la mano de Silvio y Nadia Pues somos los que llevamos el competitivo, por así decirlo A su mayor punto De que mayor cantidad de premios, torneos Competitividad, etcétera No nada más empecé También hicimos recientemente un torneo de Nintendo Switch Pero, pues, sí Siento raro que Que no haya pasado como que este pequeño cambio A ver, falta como un mes, más o menos Para que cambie la temporada Y sea la temporada 7 Y espero con todo mi corazón Que en esta temporada 7 Metan, por favor, el crossplay Porque así ya todo sería mucho más bonito No pasaría, por ejemplo, esto De que quiero jugar en solos Y no encuentro partida Se tarda demasiado No pasaría tanto Entonces, pues bueno Esperemos con el crossplay Algo de esto se solucione Pero, pues bueno Hasta el momento Toca esperar Otra cosa que quería comentar también aquí Antes de que empiece el gameplay Mira, ya hasta nos pusieron con asiáticos Es que Estoy pensando Seriamente En meter otro juego Justamente hoy Antes de empezar a grabar esto Publiqué una encuesta Una encuesta Ahí en el canal En el apartado de comunidad Por si gustan ir a votar De que otro juego Les gustaría que Que trajera aquí al canal Porque Están He visto que Los últimos videos No solo míos También en los de Bravo Solamente veo los Como que me comparo Con las visitas de Bravo Para ver si está Si está todo chido O si fue problema mío Y también veo que En las visitas de Bravo Bajaron como que La cantidad de visitas En los directos También he visto que han bajado un poco Y entonces A lo que voy Es de que Me gustaría implementar Un Un juego secundario Eso no significa Que deje de subir videos De My Hero De My Hero Por algún juego secundario Significa Sino que A lo mejor Una vez a la semana O dos veces a la semana Voy a estar subiendo Un juego De un video De ese juego Diferente Lo que más Como que A orillado He estado Es a Fortnite La verdad Pero Por ejemplo Está también Marvel Rivals Que Pues me gusta Bastante Ya lo probé Aquí en directo Vamos a meterle 80 Quita el Snipazo Que tristeza No me lo puedo creer Que tristeza Que quita 80 El Snipazo No me recordaba Que estaba Nerfiadini Nerfiadillo El El Deku De Kito Bueno Les comentaba El Mira ¿Será que? Ah wow Que se asuste Que se asuste Este No me lo level up Perdón Ah bueno Pues si El Fortnite Es como que El juego Que Que he estado Pensando Y el Marvel Rivals Pero Pues la verdad Es de que No se No se si Les gustaría A lo mejor Que trajera Uno de esos juegos O si en cambio Realmente No es de su interés Para nada El El que traiga Otro juego Y solamente Piensen consumir El Fortnite Aquí en este canal Pero pues a ver Intuyo que Tanto ustedes Como yo No solamente jugamos My Hero to Rumble A ver A veces si No hay tiempo Y pues uno Le echa Le echa todo Al My Hero ¿Verdad? Pero Intuyo que a lo mejor Ustedes también juegan Otros juegos De hecho Yo curiosamente He estado jugando Hasta Hasta el Roblox En las noches He estado jugando Con el Con el Silvio Con Nadia Y con otros Coleguillas Que no conoce Bueno con Kebs Este Ya hemos estado jugando Cosillas de Roblox Pero La verdad es que Creo que a lo mejor Roblox Si llego a subir Sería en el En el otro canal En el canal de Minecraft Que tengo Que por cierto Vayan y apóyenme Allá por el canal La monetización de ese canal Para por lo menos No perder tanto dinero Ole maestro Ole maestro A ver Tenemos nuestro primer enfrentamiento Uff Que malísimo Machiático Estar jugando Roblox Rivals No te beneficia Machiático Venga No le falla nada No le falla nada No le falla nada Ay Casi lo pescaba A ver Ah Me golpeó No Quería 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 llevarme Lo imperfect Quería llevarme Lo imperfect Desgraciated Venga Oí Comigo A dormir Nenuco Ahí está Pues bueno Voy a ponerme esto Y voy a darle un par de De level ups A esta cosa Para tener doble gama Mira allá enfrente Están peleando Bueno Level up Vámonos Por aquí Vámonos Por acá Y vámonos por acá Uy le fallamos Este Oh Épale ¿Por qué le fallo todo? Bueno una beta Para mí Gracias Qué bueno Qué bueno machático Seguro Un poquito Y voy a agarrar ¿Sabes qué? Voy a rematarlo Tengo pociones de vida Tengo pociones de vida Y voy a agarrar esta caja también Ahí está Oh Creo que esto era un bot No sé si esto era un bot Muy probablemente esto era un bot Pero bueno Qué le hacemos chaval Qué le hacemos Hacemos aquí Y hacemos acá Y ahorita ya nos Ya nos vamos para atrás Oh hay una mochila más grande Gracias De hecho Me subió una Q En lugar de una De una alfa ¿Qué son? Bueno Quedan nueve Nueve enemigos No pasa nada No hay Leprechao No hay Lepretauste Lepretauste Ah bueno Pues sí Tengo pensado Traer así otro juego Mira Realmente Les digo Como Marvel Rivals Sale como hasta diciembre De hecho sale el diciembre 6 Para ser exactos Fortnite es como que El paso más ahí Más ceguito que tengo Pero No sé Qué rollo Porque a ver Grabar Grabar los videos de Fortnite No es cosa sencilla Lo he intentado anteriormente Y la verdad es que sale Oh por Dios A ver Vámonos por atrás Ah mira Excelente Pues leen Se ve ustedes un poquito Ya me voy a cubrir tantito por acá Un poquito por acá Mira La alfa que ocupaba Agarramos esto A ver Esta me sirve A ver Para mí me conviene más aquí Que Ay Que peten al Al labio rojo Rochelia Ahí está No Boludo Cementoide Pelatudo Ok Ok Ahí estamos Ah Agarramos 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 Venga A tu madre Bueno ¿Me ayudó a rematarlo o qué chaval? Si no Oh Mochiloide Mochiloide Eh No tiene No agarró una mochilota We A ver Vamos a hacer esto Por aquí Oh Vamos a pegar aquí Para que no nos vean Oh No me dio el baboso A ver Bien Ya no lo veo No lo veo Solo disparo por Por disparar Bien Uy mira que buen combo ¿Cuántas me quedan de estas de vida? Poquitas A ver Con cuidado Con cuidado Me ya tengo Igual ahorita Ahorita continúo con la plática que le estaba teniendo Porque Este Se armaron la remamaramba Viejo Ah Se cansó de curar Ole Ándale Ándale cochilo Ahí lo tenemos Tó Tómela Venga Pong Ahí estamos Uf Cuántas potis Tenía mi compadre Eh Minipotis A lo mejor lo que Lo que más ocuparía La verdad Este Pero bueno Eh Vamos a agarrar Este Nos lo ponemos acá Para pelear ahorita Ok Se me tome Cementoide Cementoide Oye Cementoide Toide Toide Ahí Toide Toide Oh Es bueno Ah se lo cubrió Con el pelar chaval Cementoide Toide 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 Ahí está Acabamos con el cementoide Escuché un enemigo Por ahí cerca de mi Ah es el Davi Venga Venga Cemento Remátalo Digo Davi Remátalo No Bueno Pues si no lo quiero rematar Pues que le hago chavales A ver Nos quedan Bueno que peleen Entre ellos Opele Una Uraraka Y un Davi Poco es Uraraka Focus Uraraka 100% Focus Uraraka Ah Bueno Este Tú estás en el mero medio Davi Entonces No que vas a petar Eh Ahí voy a utilizar la gama Claramente por eso utilicé la beta De la forma en la que lo utilicé Sí Bueno no tengo necesidad de pelar ahorita Realmente A ver Podría tomarme estas mini potis Un poquitito Pero Bueno Ni modo Ni molo A ver Por ahí habrá un Deku Un Deku Aquí está Una Uraraka No se asuste No se asuste Le precusque Ay 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 Le fallo todo Ay Ay ¿Dónde quedó la Uraraka? Urarri Ahí están pelando Bien 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 Ahí se pegan entre ellos Mira ¿Qué? ¿What? Oye Tranquilo Vieja Uf Le fallé todo Uh Casi caigo en la Hola Estas son mini Son cachetaditas Pues Cachetaditas De realidad Davy Hoy Estás dentro del círculo De la destrucción ¿Eh? Uah Uah Eres muy bueno Davy Pero Las alturas No te benefician Para nada Nene Ah Perro del mal Ese es el Davy Que Ay 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 Me va a matar Ay Uy Uraraka Uraraka está viva Uraraka está viva Espérate Moxiótico Que te mueres Chaval Espérate Moxiótico Que te mueres Pelotudo Está viva Una rata Me voy a tomar Este Creí Creí Que la haya matado Digo Que la haya rematado El Davy Pero no Venga Duele Duele mucho más La patada Que Una de estas A ver ¿Realmente Me sueltas O qué? Hija de tu madre Venga Peléense entre ustedes Es lo que tienes que hacer En los En los juegos Como este Que se peléen Que se peléen Son equipo Son equipo Equipo chaval No estoy seguro Si son equipo Mato a Uraraka Voy a dejar a Uraraka Ahí va Porque me sirve Muy bien Como distractor Venga Oh por dios Se levantó Toma tu Interactor Remaxético Bien 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 Ok Oigan Porque nadie saca plus ultra Ahorita que lo pienso Tiro potis Ahí está Venga Cuántas veces Los he tirado Por dios Equipitos Equipitos Equipo Me pide El chaval Bueno Y ahora Uraraka Mira de hecho Voy a ponérmelo Me lo activo Voy a ver que sale por acá Mira una beta Excelente Ya tenemos al máximo Uraraka 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 Ah no estaba aquí Estaba acá Ay no tiene escudos Punk Oh me la salto Punk Se me repersona No Ah no Que sigue Que sigue Oh Ops Punk Venga Pero pues si Lo que les comentaba Chavales Se está haciendo Un poquito Ya un poco Cada vez como que Más Más difícil No El crecer Sobre todo Era Es lo que A lo que quiero Un poco llegar El El crecer Me siento un poco Capeado En cuestión del contenido Tratando de hilar Lo que estaba hablando Entonces Creo que para Para seguir creciendo El juego Y la comunidad Avarar otro juego Secundario Fortnite en este caso Creo que Creo que va a ser Una muy buena opción Este Pues ahí lo tienen Chaval Partidita con el Deku Tanque Nerefiadito Estábamos evidentemente En modo solitario Entonces No No hay No hay mucho que contar ¿Verdad? Me gustó Fíjate Me gustó Jugar en modo solitario Es padre De repente Jugar algo diferente Jugar pensando Diferente Jugar esperando La third party Y todo eso Está padre Fíjate Cuéntame ustedes Ahí en los comentarios Que les parece El modo solitario Si les gustaría Que hubiera Rankeds Y sobre todo Que otro juego Les gustaría Que les trajera Al canal Ok Sin nada más Que decir Racita Yo los quiero mucho Mi nombre es Maxiático Y nos vemos después Con un nuevo gameplay Adiós Música 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 Música